Este Sábado Santo ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está Egipto? ¡Muéstrenme el camino! En un mundo de guerra El futuro es lo que me preocupa, suélteme Si es así, no se mete en mis asuntos Un amor inigualable lo vencerá todo Es sólo para hacer valer tu autoridad y poder De otra forma, inevitablemente, lo perderemos todo Cleopatra, a las 5 de la mañana por Teletica